En Nayarit, como en el resto de los estados del país, iniciaron hoy las actividades del levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Con esto se espera captar la información para conocer la realidad sociodemográfica en México. El levantamiento censal será del 31 de mayo al 25 de junio. A decir del coordinador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en Nayarit, Manlio Fabio Álvarez Barradas, este organismo desplegará un intenso operativo integrado por más de 1.600 encuestadores. Señaló que dividieron la entidad en cuatro sectores a fin de lograr la mayor cobertura de las viviendas y así conocer las características sociales y demográficas en la población. Dijo que trabajarán con aproximadamente 300 oficinas que se han instalado en todo el estado. Después de preparativos de varios años, pues estamos el día de hoy, 31 de mayo, iniciando los trabajos de levantamiento del Censo de Población y Vivienda en todos los lugares, en todo el estado y esto nos llevará hasta el 25 de junio a concluir estos trabajos, donde estaremos captando información de las personas y de los lugares donde moran, de sus viviendas. Álvarez Barradas detalló que los encuestadores estarán debidamente identificados para mayor confiabilidad de los entrevistados. Nosotros vamos a estar trabajando prácticamente de corrido, porque sabemos que el horario normal pues es de lunes a viernes, pero las personas pues también que nos dan información laboran en estos días y posiblemente nos citaran el sábado, el domingo y es cuando vamos a estar con ellos. O sea, vamos a atender todas las citas que nos hagan. Asimismo, el coordinador del INEGI precisó que para salvaguardar la integridad física de los propios encuestadores, implementaron estrategias de seguridad conjuntas con la Procuraduría General de Justicia. Hemos estado también en pláticas con prácticamente las autoridades encargadas de seguridad, con el Ejército, desde luego con Marina, hemos estado con la Policía Federal, con el Procurador. Ahorita mismo se tuvo una charla con el secretario de Seguridad Estatal, porque se les ha pedido que en caso de que hubiera algún operativo en alguna zona nos avisen o si saben de alguna zona ellos nos den la información para evitar que los compañeros se arriesguen entrando en esa zona. Lo que tenemos nosotros también es que cuando se detecta por compañeros, por vecinos, alguna situación especial, digamos, de seguridad, evitamos que los compañeros vayan, ¿verdad? Es de mencionar que este es el décimo tercer censo de población y vivienda que realiza el INEGI. Las cifras de los resultados preliminares serán publicados en el mes de diciembre. Los datos definitivos se conocerán en el primer trimestre del 2011.